La Sala de la Cámara aprobó en general modificar el Código Procesal Penal para precisar criterios y principios orientadores en materia de determinación de la prisión preventiva, punto explicado por el diputado Raúl Leiva, uno de los autores del proyecto. Lo que establece es, en el Código Procesal Penal, que constituye un real peligro para la seguridad de la sociedad el que se cometan hechos que revisten caracteres de delito con armas de fuego y además dos o más personas cometen este tipo de delitos. ¿Qué permite eso? Que el Tribunal de Garantía, dentro de los criterios a considerar al momento de aplicar una medida cautelar, tenga que especialmente establecer que la medida cautelar más invasiva, más gravosa, que es la prisión preventiva para el uso de armas en delitos. Para el diputado Juan Fuenzalida es importante generar este tipo de propuestas que pongan un tope el actuar de las bandas delictuales. Cuando tú quieres combatir el crimen organizado requiere de abarcar todas las variables que esto significa y una de ellas, una muy importante, es el tema de lo que es el uso de las armas de fuego. Lo vimos en el asesinato del suboficial Mayor Palma, que fue asesinado a sangre fría con el modus operandi que tienen o como operan los carteles de crimen organizado. Por lo tanto, creo que el poder legislar sobre este tema en particular es realmente relevante, sobre todo que sabemos que lo que ha ocurrido en otros países donde el crimen organizado opera con una intensidad que nosotros no conocemos, es una forma también de ponerle tope a esta situación. La enmienda al propuesta permite decretar la medida cuando la prisión preventiva sea indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación o que la libertad del imputado es peligrosa por la gravedad del hecho, para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga. Se entenderá que la libertad del imputado constituye un peligro por la gravedad del hecho, para la seguridad de la sociedad, cuando los delitos imputados tengan asignada la pena de crimen en la ley que los consagra, cuando hubiese actuado haciendo uso de arma de fuego u otras señaladas en la ley 17.798 sobre control de armas. La ley 17.798 sobre la gravedad del imputado La ley 17.798 sobre la ravención del imputado